La primera vez que supe de MPM y que me iban a contratar, le dije a mi mamá, a mi papá, me salió esta oportunidad, la voy a aceptar, entré a MPM. Las oportunidades cuando se dan hay que tomarlas, yo tenía ocho meses de estar sin trabajo y se me estaba dando ciertamente la oportunidad de comenzar esta carrera en MPM. Yo soy una persona muy creyente, le dije a mi papá, vea, al final la oportunidad de trabajo que quería buscar es para MPM. Entonces yo dije, pues si al final el destino quiere que yo trabaje ahí, pues vamos a trabajar y empecé mi aventura en MPM en ese entonces. Antes de entrar a MPM, tenía trabajos informales y una noche caminando, fui a dejar a mi hija en Buh y me regresé caminando hacia mi casa, que es relativamente cerca, pero uno viene pensando tanto de que no quiero ofrecerle más a los hijos. Yo estaba joven, tenía 24 años, no tenía trabajo, pero me puse como meta llegar a una empresa donde pudiera hacer algo y básicamente llegué a MPM. En el primer año de MPM yo crecí bastante y logré tener un estatus no tan grande, pero sí algo ya más formal en el cual yo le podía dar estabilidad a mi hija sobre todo y un poco también a mi familia. Al inicio lo más duro básicamente fue el enfoque, el cansancio, el no saber qué hacer. Al inicio no había un sistema de capacitación de personas en MPM, uno tenía que aprender solo básicamente y con ciertas personas que te podían ayudar. Sin embargo, logré una estabilidad, un liderazgo con mi equipo, logré estandarizar muchas cosas dentro de mi trabajo como jefe de tienda, de tal manera que me pude organizar mejor y pude tener ciertos beneficios y a la vez pude competir en otras áreas para poder tener un mejor puesto que en ese entonces fue el gerente de zona, el primer gerente de zona que se estaba dando en ese entonces ya. Mi mayor logro definitivamente es levantar la empresa en Panamá, crear una empresa desde cero. Yo llegué en el 2019, 11 de junio de 2019 a Panamá, no había nada de la empresa ni el nombre. Es darle seguimiento, es darle apertura a un análisis de mercado, entender la competencia, entender dónde vamos a poner a MPM, los puntos, el portafolio que vas a tener, los proveedores, dinámicas comerciales, es entender el negocio. Yo venía de Nicaragua con una experiencia de cuatro años a nivel operativo, pero hoy era estar a cargo de un negocio en un país diferente y crearlo desde cero. Mi mejor logro es que hoy ya con cuatro años, 20 tiendas en el mercado, he podido desarrollar el negocio. No solo veo la parte operativa, estoy encargado desde todo lo que es el país, la organización, los recursos humanos, contabilidad, mercadeo. Ha sido una experiencia muy gratificante ahora entender de finanzas, entender de contabilidad de otro país o incluso del mío. Tengo mejores conceptos respecto a lo que es la gerencia de una organización y creo que es mi mayor logro hasta hoy en día dentro de MPM. MPM para mí significa como una cultura, una forma de vida, una forma de ser, una forma de pasar los días. ¿Por qué? Porque al final estás en tu día a día, la empresa viene siendo parte de tu familia, tu segundo hogar, sobre todo cuando a ti te gusta hacer lo que haces y cuando te gusta hacer lo que haces y donde lo haces, básicamente te dejan ser. Entonces esa parte de que te dejen ser en una empresa es fundamental. Yo me siento orgulloso de estar en MPM. MPM me deja ser, me deja crecer, me deja vivir, me deja tener muchas experiencias en las cuales me siento muy bien desarrollado. ¡Gracias!